en este nuevo videito compañeros compañeras y compañeras les voy a enseñar cómo hacer la fiestita yo les recomiendo que en el tutorial que les enseñé en un vídeo pasado de cómo sembrar las matitas muchachuales acá en cultivos comprar las semillas dipomea luego de que se siembran se convierten en puntos de vivienda luego eso les va a recomendar algo para que no pierdan el tiempo les voy a recomendar lo siguiente cuando vayan a hacerla estos son ciertos días viernes sábado y domingo le dan en ir y no traten de hacer esta primera fiesta hagan la más pay to win que es la final fiesta de ensueño porque porque las recompensas es multiplicadas por 12 si hacemos de las primeras obviamente la entonces hacerla más pay to win como hace la más pay to win las comidas donde las encuentras miras acá la comida que pides dos doradas que una es foie gras carne a la brasa bomba de crema y galleta mantequilla cierran acá hacen una lista o alguien les diga entra el botón muchachual y ahí se van a mercado el mercado van a vivienda y ahí es donde van a utilizar los puntos de esto y acá en fiesta a la vivienda van a comprar las comidas lujosas dije fue gras por 4 carne de la brasa bomba de crema y galleta de mantequilla miren las unidades las compran luego de eso ya que tengan todo compradito se sientan con sus compañeritos y ya pueden hacer una fiesta ultra mega super mega le dan acá fiesta de la vivienda y activamos la primera la última todos se preparan y la fiesta de la vivienda simplemente responde preguntas bastante básicas acepten muchachos halcón y pandita acepten por favor bien perfecto y acá que lo que hay que hacer simplemente responder las preguntas correctamente ojalá tener comunicación con las otras personas primero que se puede hacer para orientarse en la naturaleza observa la dirección la 13 es una la 5 es otra por favor alguien que ponga la 5 la 8 también es otra correcta por favor alguien que la presione y la 1 al con la 1 por favor listo como lo sé no sé güey simplemente es algo básico y a veces de suerte segundo qué condiciones son necesarias para que se ponga una catarata por corriente constante todo el año ya le ha dicho una diferencia importante de caudal de habla de agua a la 4 alguien que presione la 4 perfecto la 7 y la 8 perfecto bien vamos dos serie de preguntas correctas acá no va subiendo los puntos de amistad y el ambiente de la fiesta cuáles son los siguientes animales son felinos el león el lince alguien que presione la 3 por favor creo que el guepardo el 4 y el ocelote que es la 6 perfecto vamos 3 de 3 muy bien o 4 de bueno no sé siguiente ante una catástrofe se den almenazar almacenar alimentos entre estos cuáles se pueden almacenar a largo plazo la 1 comida enlatada la 3 leche en polvo la 8 frijoles secos bien leche en polvo la 3 por favor alguien y la miel que es la 4 la miel nunca se vence o dura muchísimo perfecto vamos al 100% y podemos reclamar ya regalitos vamos muy bien en esta fiesta cuando se intenta sobrevivir la naturaleza que se debe hacer para escapar de un incendio por estar enfrentarte no correr arriba o abajo si una la 3 alguien que presione la 3 por favor la 4 también sirve por favor alguien que la presione y la 6 perfecto con una manta 1 muy bien esperar los resultados y podemos reclamar los regalitos acá abajo no van a regalitos esperemos a ver qué nos dan perfecto si ven 12 cajitas por responder todo perfecto uff y nos dieron un cofre partículas cofre componente chip públicos plata módulo de chip excelente esto es una fiesta si se que es tontito y como medio medio muchachual pero dan buenos regalitos así que vale la pena que hagan la fiesta muchachos creo que son 4 a la semana si no estoy mal así que vale la pena bastante pero como les explico en el video en este tutorial las fiestas pay to win entre comillas con los mejores ingredientes ya saben cómo es la agenda se van para la fiesta de la vivienda mira ahí ya puedo reclamar un corazoncito un regalito que me da mil de plata el segundo corazón da 2 cajitas de estas el tercer corazón da 5 pulidores y la última da 2 accesorios planos de accesorios nivel le dan acá y traten de hacerla esta la más pay to win las que tengan de 12 por eso es muy importante que hagan el sembradío de esto en un video está explicado eso por favor revise jueves viernes perdón viernes sábado el domingo patito se pueden hacer 4 veces o sea que podemos hacerla otra vez con alguien más o lo pueden hacer con alguien más y pueden seguir poniendo más regalitos eso es todo chicos del tutorial de la vivienda bye